Los propietarios de los establecimientos de la llamada Zona Rosa reclaman un tratamiento especial por parte de la Alcaldía de Pasto, pues según ellos les están impidiendo el parqueo de los vehículos de sus clientes, lo cual afecta aún más las pérdidas que han tenido en el transcurso de la adecuación de esta vía. Hemos acudido a la Cámara de Comercio, hemos acudido a la Alcaldía, hemos acudido a la Secretaría de Gobierno, al Consejo Municipal de Pasto. Del 90% de los actores, que del 100% solo el 70% de los actores nos han hecho caso. La Cámara de Comercio ha intentado colaborarnos de cierta forma, lastimosamente es una situación, como dicen ellos, muy complicada y muy compleja, porque involucra lo que es el desarrollo de la ciudad, supuestamente porque nosotros no podemos pensar en nuestro bien particular, sino que tenemos que pensar en el bien general. Pues nosotros somos muy conscientes de eso, pero pues lo que nosotros pedimos no está fuera del rango de la locura, o sea, es algo lógico. O sea, si tú miras, esta parte de aquí de la vía es súper amplia, el andén tiene 3 metros 30, o sea, les pedimos que por favor no dejen como está, o sea, la gente por ahí pasa tranquilamente sin ningún problema, pero pues ellos dicen que no, que son cosas técnicas del Ministerio de Transporte, de Seguridad Vial, que tienen que hacerlo, que nosotros no tenemos voz ni voto. Según la comerciante, esta petición la dieron a conocer en el Consejo de Pasto, escenario donde se acordó emitir una solución en los próximos días, por parte de la Alcaldía del Municipio. Gracias a Dios, hace una semana el Consejo Municipal de Pasto nos colaboró, nos planeó una reunión con Avante, con el Secretario de Transporte, de Tránsito, sí, Secretario de Tránsito y Transporte, pues ellos nos dijeron que esperábamos 10 días, que iban a hacer un estudio a ver qué solución nos podían dar. Sinceramente, una solución que pues como que se podía vislumbrar en el medio de la conversación era que nos daban acceso para parquear en las carreras, pero es que sinceramente Pasto no es una ciudad segura, Pasto es una ciudad muy insegura, o sea, uno sale a la esquina de la casa de uno y ya lo atracan, imagínense dejando dos horas tirado un carro casi a una cuadra. Los comerciantes del sector de la zona rosa de Pasto señalaron finalmente que fueron cuantiosas las pérdidas que tuvieron a causa del cierre de esta vía. Situación que debe ser tenida en cuenta para el cobro de valorización y acceso a sus locales comerciales.